Hola que tal gente, espero que estén todos bien, que hayan tenido un buen fin de semana En primer lugar, quiero decirles muchas gracias a todos los nuevos suscriptores Sean 20, sean 10, sean 5, sea 1, muchas gracias Y bueno, hago este video con mi celular porque pues quiero mostrarles esta moto que acabo de comprarla No tengo plata pero igual la compro pues porque sí, porque quiero subir videos y porque me gusta hacer estas cosas Eh, ya, chequen, esta moto está prácticamente un disaster bro, disaster O sea, el tubo escape, el tubo escape está mal, muy mal Es algo que no creo que esté picado ni nada, pero igual va a sonar feo por el tema de que está acá, no sé, está roto esto Así que no voy a querer este, el tubo escape sí o sí lo voy a cambiar nuevo En cuanto al motor, el motor sí está un poquito, eh, como les podría decir, fallando Porque, si ustedes se dan cuenta, corriente tiene, ya revisé la bujía, la chispa, perdón Pero escuchen No sé si escuchan, no sé si escuchan como suena Eh, pero algo tiene, así que sí o sí se va a arreglar El carburador está totalmente sucio debido a que estuvo guardada la moto, esta moto estuvo guardada durante mucho tiempo Mucho tiempo Y como verán, miren, espérense que se enfoque Enfócate Enfócate crack Bacán, bueno ya, esta es la aguja Esa aguja está de sarro, huele feo Después, pues, el asiento, que está así A la perga A una cáscara de, ¿qué es esto? No, parecía cáscara de plátano Bueno, la placa, el asiento El tanque El tanque va a ser un tema muy bacán Porque Le voy a meter su escobillada Le voy a hacer una Una buena pintadita ahí Con buena pintura Con un buen, bonito color Y Todo eso En cuanto La parte de los aros Miren Los aros están únicamente Un poquito oxidados Los rayos también Pero los rayos se pueden cambiar Eh La masa, que es la bocamasa Bocamasa o masa Como lo conozcan Aquí está un poquito chancado Pero no hay problema En cuanto A este aro de acá también Está un poquito chancado por aquí Creo que al otro lado también Pero Nada que no se pueda solucionar Con un poco de pintura Un poco de golpe Y queda Igual acá No están No están desbocados los aros Así que es Sumamente importante eso A no ser Que le hayan puesto algo adentro Y me estén engañando Igual Con el delantero tampoco está desbocado Así que chévere Las barras No están botando aceite Están totalmente limpias Solo la de acá Creo que un poquito Bueno El faro Si o si se va a cambiar Porque No voy a creer ese El timón Está oxidadísimo Pero también Voy a ver que hago Si le compro un timón nuevo O algo Y pues el resto Ya El resto es prácticamente Carrocería Fierros Acá tiene un hueco Pero Creo que fue porque Lo quisieron soldar Y lo soldaron mal Aquí también Le soldaron esto Y por eso Si es así feo Bueno Todo esto de acá Se limpia Se acomoda Y queda hermoso Así que no problem Y nada Bueno pues Hacía este video Únicamente Para que sepan El por qué No estoy subiendo videos Y la razón es Porque pues Estoy con Chamba Tengo moto allá Tengo una moto Ahí también Entonces Estoy un poquito ocupado Sin embargo Voy A Tratar De subir videos Porque Como les dije Ahora somos 98 personas Suscritas Y sinceramente No sé Como dije en un video anterior Me dan ganas De seguir subiendo videos ¿No? Así que Por ustedes Voy a Tener que subir videos Porque sí Y bueno Lo importante de esto Es que En los videos Voy a hacer videos De parte por parte Mostrándoles Pues ¿No? Reparando las barras Tal vez cambiando el resorte Voy a mostrarles también El cambio de rodajes La pintada del aro La desarmada del motor Que eso sí Obviamente se va a hacer O sea Delay Sí o sí Se va a tener que hacer eso Este va a ser el motor Con el cual voy a bajar Voy a desarmar Y voy a ir explicando Poco a poco Para que puedan entender Obviamente Lo voy a hacer En diferentes partes Capítulos y todo eso Para que se pueda entender Ya Y pues porque sí Por el tiempo Más que nada Los amortiguadores Creo que están Más o menos Bueno ya Cosas secundarias Lo importante es esto Y La carrocería Porque El precio que me vendieron Tampoco fue Exagerado O sea Fue un precio Justo Creo yo Así que Nada gente Si ven este video Por favor Coméntenme Más o menos Qué color Podría pintarla Bueno El chasis va a ser negro Pues no Los aros Si pienso pintarlo azul No sé Ustedes Pero yo pienso pintarlo azul Azul es decir No sé si solamente Esto No sé si solamente esto O solamente esto Aún tengo que verlo Más o menos Voy a hacerlo En una foto O algo Y voy a tratar De presentarlo Y nada Eso es todo amiguitos Espero que Me hayan Entendido Me hayan comprendido Y pues Gracias Gracias Muchas gracias Así que Voy a Comenzar este Proyectito Y vamos a ver Tengo bastantes Cosas pensadas Así que Ahí queda Ok amiguitos Muchas gracias Por verlo Muchas gracias Por ver el video Hasta acá Y nada Si eres nuevo Por favor Mírame otros videos Y suscríbete Porque voy a seguir Subiendo video Pase lo que pase Así que Nada Gracias Y bye Amiguitos